Si no vienes a dar el corazón la vida Si no vienes a dar el corazón la vida No te molestes en entrar porque tu entrada comienza No te molestes en entrar porque tu entrada comienza tu salida Si no vienes a buscar un lecho en la ocasión mullida No te molestes en entrar Si no vienes a buscar un lecho en la ocasión mullida No te molestes en entrar donde la flor más bella es una herida Si no vienes a dar el corazón la vida Si no vienes a dar el corazón la vida No te molestes en entrar porque tu entrada comienza No te molestes en entrar porque tu entrada comienza tu salida Este es un lugar propicio tan solo para el sacrificio Este es un lugar propicio tan solo para el sacrificio Aquí tienes que ser el último noven poder Aquí tienes que ser el último noven poder Y el primero noven poder Y el primero noven morir 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 Si no vienes a dar, el corazón da vida Si no vienes a dar, el corazón da vida No te molestes en entrar, porque tu entrada comienza No te molestes en entrar, porque tu entrada comienza Tu salida